Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión traemos al canal una nueva serie donde trataremos los mitos creacionales de las diferentes religiones y mitologías antiguas. El orden de los capítulos no será cronológico, sino que hablaremos de las mitologías desde las más desconocidas hasta las que más conocemos en el día de hoy. Por lo tanto, como primer capítulo toca tratar el mito creacional del pueblo celta. Pues bien, ¿quiénes eran los celtas? Cuando uno piensa en el pueblo celta se imagina guerreros pintados y misteriosos druidas. Eran un pueblo nómada y guerrero cuyos orígenes se remontaban al segundo milenio antes de Cristo, eminentemente a la cultura de Hallstatt, en cuyo principal yacimiento de mismo nombre los arqueólogos creen que surgieron los celtas. Pero no fue hasta el primer milenio antes de Cristo cuando los celtas iniciaron su expansión por Europa. En las tierras a las que llegaron los celtas como conquistadores no es de extrañar que tuvieran un impacto significativo no solo en las lenguas y tradiciones, sino también en la mitología. Como nos enseña la historia, siempre que un pueblo es conquistado adopta, ya sea por coacción o por libre albedrío, las creencias religiosas del conquistador. En cualquier caso, las versiones de la religión que surgen en cada lugar suelen adaptarse para encajar en la mitología y las creencias del pueblo invadido. Del mismo modo que los romanos incorporaron a Isis, la diosa egipcia, a su panteón, los pueblos de Europa habrían adoptado a algunos de los dioses celtas pero conservando sus propias creencias religiosas, creando así una gran mezcla. Desgraciadamente, los antiguos celtas no dejaron prácticamente constancia escrita de su existencia, por lo que gran parte de lo que sabemos procede de pruebas arqueológicas. Los escritos de Grecia y Roma arrojan algo de luz sobre la vida del pueblo celta, pero hay que tener cuidado a la hora de creer lo que se escribe, pues los autores nos proporcionan un relato de segunda mano sobre cómo creen que eran los celtas y puede haber sesgos ideológicos. En el libro The Mythology of Our Race, el autor John Arnott escribe sobre cómo la influencia romana pudo haber hecho un inmenso daño a las creencias celtas. Las influencias de la civilización y la religión romanas fueron fatales para la mitología oral enseñada por los druidas, que fueron extirpados sin piedad mientras que la antigua religión fue asimilada a la de Roma. Los dioses fueron equiparados con los dioses romanos que tendieron a ocupar su lugar. El pueblo se romanizó y olvidó sus antiguas creencias. Los druidas, que se mencionan en el pasaje, pertenecían a la clase erudita y tenían muchas funciones como sacerdotes, maestros, curanderos y jueces, entre otras. Por lo tanto, los druidas eran quienes tenían el papel principal de transmitir el conocimiento a la siguiente generación para asegurar que su religión perdurara. Desgraciadamente, transmitían estos conocimientos a través de la tradición oral, por lo que curiosamente, la existencia de los druidas nos es conocida principalmente gracias a Julio César. Aunque había registros anteriores que documentaban la existencia de esta orden religiosa, no fue hasta el relato de César cuando se proporcionó la información más completa sobre los druidas. En la literatura celta primitiva, los druidas han sido representados como profetas y magos. Ahora, vamos a entrar de lleno a tratar la mitología de la creación. Como ya sabréis, no solo los celtas, sino todas las civilizaciones tenían sus respectivos mitos de la creación, como los griegos que creían que la tierra había sido creada por Gaia. Pero bueno, de esto ya hablaremos en un vídeo futuro. Del mismo modo, en la mitología china está el dios Pangu, del que también hablaremos en un futuro, y la historia egipcia cuenta con varios mitos diferentes de la creación. Por lo que a pesar de toda la información que hemos descubierto a través de las pruebas arqueológicas, aún nos quedan muchas cosas por aprender sobre estos mitos antiguos. Debido a la falta de datos escritos sobre los celtas, es imposible estar seguros de su verdadero mito de la creación, por lo que los historiadores siguen especulando. Dicho esto, ahora vamos a abordar algunos de los mitos conocidos. La historia de Don y Danu. Los mitos tal y como los conocemos, rara vez existieron tal y como los conocía el pueblo celta. En cambio, muchos de ellos han sido alterados de numerosas maneras, debido a la pseudo historia, el romanticismo e incluso la influencia cristiana. De ahí que existan muchas versiones del mito celta de la creación. Una versión se cuenta en A Tale of Great Love, un mito gaílico de la creación reconstruido. Escrito por Ayan Macansoy. En la historia, Don y Danu son dos de los primeros dioses y de ellos surge la creación. Como dice la historia, hace mucho, mucho tiempo, el gran vacío produjo un dios y una diosa llamados Don y Danu. Cuando se miraron, una llama sagrada ardió en sus corazones. Se fundieron en un amoroso abrazo del que nunca jamás podrían separarse. Al cabo de un tiempo, como la mayoría de las parejas de la mitología, tuvieron hijos que quedaron atrapados entre sus padres. En la mitología griega, Cronos se comía a sus hijos para evitar que lo derrocara. Aunque en el mito celta no se menciona tal cosa. Los hijos atrapados necesitaban liberarse, así que uno de los hijos, Briain, convenció a su madre para que le soltara del brazo. El amor de Danu por sus hijos venció y permitió que su hijo matara a su marido. La furia de Briain fue tan grande que cortó a su padre en nueve partes. Danu estaba horrorizada por lo que había visto y empezó a llorar. Sus lágrimas se convirtieron en una gran inundación que arrastró a todos sus hijos a la tierra. Así fue como Danu pasó a ser conocida como el agua del cielo. Las aguas también se llevaron las nueve partes de Don, su cabeza, se convirtió en el cielo, su cerebro en las nubes, su rostro en el sol, su mente en la luna, sus huesos en las piedras y su aliento en el viento. La sangre de Don se mezcló con las lágrimas de Danu y se convirtió en los mares. La versión del árbol de la vida. Otro mito celta de la creación es el árbol de la vida, reconstruido por un equipo reunido en la escuela de idiomas Jerry Tobin de Nueva York en el 2002. Intentaron reconstruir el relato de origen a partir de la información conservada sobre los celtas. Este es el siguiente. Érase una vez, cuando no había tiempo ni dioses ni humanos que caminaran sobre la superficie de la tierra, estaba el mar y donde el mar se encontraba con la tierra, nació una yegua blanca y hecha de espuma de mar. Su nombre era Eyocha. No lejos de donde la tierra se encontraba con el mar, crecía también un árbol, un roble fuerte y robusto. En el roble crecía una planta cuyas semillas estaban formadas por las lágrimas de espuma del mar. Para mantenerse, Eyocha comió las semillas. Estas vallas blancas se transformaron en su interior. Por lo tanto, Eyocha estaba embarazada y dio luz al dios Cernunnos. Su dolor de parto fue tan grande que arrancó la corteza de un árbol y lo arrojó al mar. La corteza fue transformada por el mar y se convirtió en los gigantes de las profundidades. Cernunnos se sentía solo y vio que los gigantes de las profundidades eran numerosos. Así que se unió a Eyocha y de su unión nacieron los dioses Maponos, Tauranis y Teutates, también la diosa Epona. A partir de entonces, los dioses utilizaron el roble para crear al primer hombre y a la primera mujer, así como a todos los animales del mundo. Los dioses utilizaron el árbol para crear el trueno y el relámpago y un arpa que fue la creación de la música. Los gigantes de las profundidades del mar se pusieron celosos de los dioses de la tierra y de todas las cosas que estaban creando, así que se dispusieron a inundar la tierra con el mar y tomar la tierra completamente bajo el agua. Los dioses de la tierra estaban preparados para el ataque de los gigantes de las profundidades y se refugiaron en el gran roble, utilizando todo lo que habían creado con él para protegerse a sí mismos y a las criaturas de la tierra. Los gigantes de las profundidades fueron abatidos y devueltos al mar y allí fueron atados por los dioses. Gigantes y Tuata de Danán. Hay otro mito celta que involucra a los gigantes como los dioses originales que crearon la tierra y dice así. Se cuenta que en el primer invierno un enorme y poderoso gigante fue creado por la escarcha. Llegó el fuego y fundió al gigante. Los restos de su cuerpo formaron las distintas partes de nuestro universo. El cuerpo del gigante formó el mundo. Su sangre fluyó libremente creando mares y océanos. De sus huesos surgieron las montañas. Los bosques y los árboles brotaron de su pelo y su cráneo se convirtió en el cielo. Se creía que los dioses vivían en el núcleo o el corazón de la tierra, en las colinas montañosas y que abajo, en los valles, el inframundo hervía de secretos y era el hogar de los muertos. Por último, tenemos el mito irlandés de la creación de los Tuata de Danán, de los que ya hablamos en este vídeo que os dejo aquí arriba. Estos tíos eran una raza divina que viajó a Irlanda y su nombre significaba literalmente el pueblo del dios cuya madre es Dana. Según los registros, viajaron a Erin desde las islas septentrionales de Grecia hacia el año 2000 a.C. Según la historia, poseían dotes de magia y druidismo, lo que les dio el poder de gobernar el país invicto, hasta que fueron derrotados por los milesios, antepasados de los actuales irlandeses. Visto esto, nos queda una pregunta. ¿No existe en realidad un verdadero mito de la creación celta? Según Chris Hughes, no, no existe ningún mito de la creación celta. Esta historiadora ha estado estudiando extensamente la mitología celta y aunque pueda haber muchos mitos que están disponibles a través de internet, son en su mayoría reconstrucciones. Afirma que no hay nada en la Galia celta, Irlanda o Gales que pueda considerarse un mito de la creación. Es posible que los celtas tuvieran un antiguo mito transmitido de generación en generación por comunicación verbal enseñado por los druidas. Cuando los romanos invadieron y combatieron a los celtas, es posible que los druidas y otras personas que dominaban los conocimientos antiguos perecieran y con ellos el relato completo de la creación. Así pues, lo más probable es que nos queden fragmentos y susurros del original, pero en ninguna obra completa. Aunque hayamos perdido el mito celta original de la creación, esto no atenúa al efecto que la mitología celta ha tenido en el mundo. Estos han inspirado la imaginación de escritores y poetas que nos han proporcionado muchas versiones en un intento de llenar los espacios que nos han dejado. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nada, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y eso, nos vemos en la próxima.